Este es un equipo de protección por personal, el EPP. Equipados con trajes de bioseguridad personal del Centro de Salud en Guanay, controlan la circulación de pobladores en la tranca de Santa Rosa, para evitar el ingreso de personas sospechosas con COVID a esa región. En esta oportunidad sí nos están colaborando la gente, estamos tomando el control de temperatura, porque eso es un signo que nos puede alarmar, que es el coronavirus. Según el personal médico a cargo de estos controles, la toma de temperaturas es estricta, y lo realizarían en dos turnos. Uno a cargo del Centro de Salud de Guanay, y el otro a cargo del Seguro Médico Delegado de los Cooperativistas Ferreco. Mañana descansamos y el miércoles ya volvemos intercaladamente, así vamos a ayudar también a la población, porque somos salud y todos queremos que estemos bien. En Guanay existe la preocupación porque según datos brindados por dirigentes, existirían ciudadanos asiáticos y colombianos trabajando en las cooperativas, y temen que la pandemia podría propagarse en esa región.